¿A quién vas a ir a rushar tú, animal? ¿Eh? ¿A dónde vas a rushar, güey? Estaba sacando el piedroso para abajo para rushar, güey. ¿A quién vas a ir a rushar tú? Edúcate, mugroso. Ya con ese daño le va a doler. Ok, ahora... Si llevo a mi araña... O sea, si... ¿Puedes romper? No, no puede poner. Bueno, apelemos a rushar. ¿Tú vi? Ahorita ya no me lo puede quitar de ahí, pa. Así que apelemos a rusharle un poquito. Luego, por acá abajo... ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Me preocupa un poco que venga a rusharme, güey. No me preocupa tanto, la verdad. Pero un poquito sí. Pero bueno, ya veremos qué pedo. Pero no lo sé, Rick. Ojo, viene por mi tofo. ¿Y qué vas a hacerle, pendejas? ¿Cosquillas? ¿Acariciarle el ano? ¿Qué le vas a...? Ok, trostemente, el daño de la piedra de ahí abajo para como que medio me lo iba a tener que... Bueno, medio que me lo voy a tener que comer, güey. Porque no sé muy bien qué hacer con él. De momento. Después ya me lo voy a poder quebrar, pa. Pero de momento. Sí voy a tener como que comerme el... Oh, podría ir con mi tofo a amenazarlo, güey. Pero no veo muy bien para aquí, la verdad. ¿Cuánto debes? 1500. ¿Puedo ir con un pollo, pa? Aunque no lo creas, men. Este pollo aquí... Tiene un nivel de amenaza impresionante, pa. Porque si empujo a este, pa. Y le pega dos veces al desgraciado a este, pa. Y le pego con el pollo y ya. Liquidado. Estúpido. A ver, aquí, pared. Padrísimo. Y luego... Ya no pego. ¿Puedo poder? No puedo poder. Es que ya me puso la araña arriba otra vez, güey. Te lo juro cómo molesta, pa. Con su piche araña, men. Sa. De hecho, la araña es muy buena, eh. Yo no sabía que era tan buena para esto, pa. Está controlando muy bien el mapito. Sa. Y... Sa. Ahí la dejo. De nuevo no me puede hacer nada. Ahorita vengo, güey. Va a quebrarse al gato. Si deja la piedra acá abajo, men. Está afunada. Si deja este pende... Ahí abajo, pa. Está afunadísimo. Espero que no lo haga. Alguien se gastó todos sus fobis. Está demasiado pende... ¿Qué le pasaba? Men, se gastó todos sus fobis, pa. No es que yo quiera ofender al tontito este, men. Pero se gastó todos sus fobis. Y adivina qué. Solo uno es un robot. Me quiere amenazar con un clepto, güey. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, te creo. Vamos a romper esta por si cualquier cosa me parece buena. Y por acá abajo, nada, güey. Su piedra así corrió, pa. Como tenía que haber sido bien hecho, perro. Aquí abajo no me va a hacer nada. No me puede hacer nada. No me quiere hacer nada. Me tiene miedo. 3, 6. Yo también ya tengo los 7. 3, 6. Tal vez sacrifique un fobis. Si yo fuera él, sacrificaría un fobis, pa. Porque está muy jodido. Necesita sacar algún robot, güey. Que le salve el fundillo justo ahora. Porque la mariposa lo va a detonar, pa. Si le enveneno la mano, pa, ya le saqué valor, pa. Si le enveneno la mano y el clepto, ya le saqué mucho valor. Si le enveneno la mano, el clepto y la araña, mamó. Mamó muchísimo. La piedra, pa. La piedra es dimensional, ¿sabes? La mariposa esta le hace un daño, güey. Ojo. Ay, quiere que le pegue más daño al corazón, güey. De rebote. Todo menso, pa. Incluso podría ponerle una piedra aquí, pa. Y pegarle a... Bueno, no me conviene. Pues yo rompí la piedra, ¿sabes? No tiene sentido que yo quite la piedra. Yo quitar... Yo poner piedra. Yo no quitar piedra porque es mía. Mi piedra. Ahorita beco, pa. Mira, si me jala, pa. Si me jala la araña, con eso ya estoy bien servidísimo, pa. Te lo juro. Si la araña me jala, pa. Con eso yo... Porque podría jalarlo con la araña y reventarlo con esto, pa. Si la araña me jala, estoy servidísimo, pa. Mira, yo no te voy a tener miedo, puñete. Te voy a pegar los dos y cómo la ves, pa. ¿Eh? Miedo. ¿Quién dijo miedo, pendeja? Te voy a partir. Tómale foto, güey. Tómale foto. Captura este... Captura esta humillación, papi. Tómale foto. Tómale foto, pendeja. Eso. No le tomo nada. Tómale foto, animal. Se fue a curar con este. Así que realmente podría ir con este. No, porque le subiría el daño y me lo quiebra. Con esto, ahorita ninguno me llegaría. Así que puedo ponerlo aquí más adelante para ahorita pegarle a uno. Sí, ninguno me puede llegar. Ninguno me puede llegar. Soy guapo, así que estoy bien ahí. El topo mío lo voy a dejar así. Y a ver qué haces, mi amor. A ver qué haces. ¿Para qué vas a hacer con esa mariposa? La duda que tengo. ¿Vas a correr? Pedazo de fútbol. No, ¿qué le pasaba? Todavía no juego al otro topo, ¿eh? Estamos guardando lo mejor para el final, papi. La verdad es que no sé qué hacer con el otro topo. Ojo. Perfecto, ya van tres pesos. Van tres pesos de momento. Ahorita lo puedo empujar, ¿eh? Ahorita puedo empujar a la mariposa para llegarle hasta alguno de estos. Si llego a estos dos, con eso me doy. Si llegara la mariposa... No, es que llegar a la mano ya es vanidad, ¿verdad? Podría llegar incluso al clepto, pero no le veo mucho caso. Mira cómo corre, mira cómo corre. Cómo corre la muy puta. ¿Qué le pasaba? Y ahorita vengo, papi. Ahorita vengo. Ok, esa fue buena. Le subió el daño al robotmen para pegar más recio con la cosa esta. Buena. Fue buena, papi, la verdad. Reconozcámosela. Fue buena. ¿Yo qué puedo hacer, papi? ¿Puedo? Ay, no, no puedo hacer nada. Si pudiera empujar, es que... Dios mío, María y José. ¿Qué podría hacer yo aquí? No, 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 no veo que... Mi mariposa, o sea, sí le fune al piedroso, men, pero mi mariposa no va a ser más. Bueno, ahorita vengo. Y se apendejó. Se durmió, se durmió. Todo tonto, todo tonto. Se durmió. Díganle que se durmió. Se ha... ¿Cuánto me quedé? Sí, se durmió. Si hubiera tenido menos de 500 de vida, no estaba dormido porque voy a caer en una trampa elotística. Pero mi compa se durmió. No vio la de Le Chobel ahí atrás para cagaste. Vámonos, me como la piedra. Luego con esto... Acaba de jalar, ¿verdad? No, no jaló, no jaló. Pero ya no puede llegar al cleptop, así que toma, perro, tu banana. Me pongo acá arriba. El Gully Gully este, ¿qué hago con él, güey? Ah, me tengo que llevar esta cosa, ¿cierto? Este güey se tiene que fallecer ya. Padrísimo. Luego el topo... El topo que chingue su... No, el topo lo voy a poner hasta acá. Y acá al centro, güey, que ya llegue el otro topo, ¿no? El topo 2.0, más topo que nunca. 6 pesos de topo, topo durísimo. Ay, no puedo, güey, no hay espacio. Bueno, ahorita me van a quebrar la mariposa, así que está bien. Lo que podría pasar de malo aquí es que venga y le pegue al topo, pero yo me quiebro al disparador de cañón. Ya. Se acaba de gastar la habilidad de chetarse así... No, 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 no. Porque si llevo mi pollo así ahí adelante, pa, me va... Se va a chetar su piedra, pa, y me va a reventar. Bueno, ya. Envenenados perros. Ya sabía que iba a haber una trampa, güey. Ya sabía, pa. Por eso cuando dije lo de mil, pa, dije qué bueno que tiene más de 500 de vida, pa. Me la peló tu trampa, ¿cómo la ves? Te enfermé, un dimensional y un elote. Eh, pish. Ah, ok. Este, la mariposa se la quebró con un ataque de la piedra y otro de elote. Normal, obvio. Pues están enfermos, ¿sabes? O sea, obviamente con eso lo iba a hacer. Vienen hacia acá. Quiero, creo que quieren hacer daño. Obvio, güey. Se van a morir, entonces quieren hacer daño lo más que puedan. Eh, bueno, está bien. Me quedan 9 pesos. Mmm. ¿Qué puedo hacer con 9 pesos? Ayer vi la película de Merlina, güey. Me encanta la parte donde canta. ¿Por qué quieres ser tú mismo si puedes ser como los demás? Estará buenísima, güey. Qué buena peli, pa. Bueno, tampoco es cine, pero está muy padre, pa. Qué bonito dibujo, pa, la verdad. ¿Para qué quieres ser tú mismo si puedes ser como los demás? Está horrible esa canción, güey. Me encantó. Bueno, en mi turno, obviamente, solamente le pegué al corazón y corrí, güey. Porque yo no tengo que ir hacia adelante, ¿sabes? El que tiene que venir hacia adelante es el, pa. ¿Y yo para qué voy a ir hacia adelante? Ven tú, perro. ¿A quién le urge? ¿A quién se lo está cargando la verga? Ven tú, si tantas ganas tiene. De hecho, creo que si el elote ya se muere, pa, a lo mucho va a dejar una trampa en medio. Y este tonto, pues, lo mejor que puede hacer es directamente ponerlo en la casilla del daño, güey. O recuperar la casilla de acá adelante, pa. Porque se lo me lo voy a... Un genio, Bob. Un genio. O sea, no sé qué chingados quiere hacer, pa. Tal vez lo quiera curar. ¿Sabes qué? Voy a hacer la más rusher asquerosa, pa. Voy a llevar a este hasta acá arriba. Es la más puerca que puedes hacer, pa. Pero va. Me voy a atrever a tanto. Me voy a atrever a eso, papi. Ay, quiero recuperarla del medio con el mulli-bulli ese, pero... Me preocupa, güey, que ajá. Ahí te vengo. Men, la reguepa. No me había fijado. Lo dejé sin hermano. Pobrecito, pendeja. Ah, se quedó sin hermano. Jugué a este, güey. Para quebrarme ya este, pa. Del coraje que me dio verlo, pa. Y ya no me da para jugar el otro mulli, güey. Nada, cagaste, pa. Cagaste. Me centré mucho en la partida. Mira, y su piedra tonta esa. ¿Para qué se lo llevó para atrás, güey? Se va a morir. Todo estúpido, el rival. ¿Para qué se llevó la piedra para atrás, men? Se lo va a fallecer, güey. ¿Qué tontería acaba de hacer, pa? Todo tonto. ¿Para qué no jugué al mulli, güey? Fallé en el... Ah, ¿cómo regreso a este puñeta de 7 pesos, pa? ¿Cómo lo regreso al hoyo? Regresate tú. De hecho, yo creo que hasta se va a rendir ya, güey. Es que la piedra se le va a fallecer ya, güey. ¿Qué sentido tiene la vida? Mira, mira, mira. Estaba puñeta. ¿Qué tonto? No te vas a curar, güey. O sea, bueno... Llega... Es que es mucho daño, güey. Ya cagaste. O sea, no te vas a curar, güey. Ya estás pendejo. Ya te moriste, güey. Acepta tu... Ya, ya. Todo tonto, güey. No va a venir hacia arriba, güey. Si hacia arriba es donde lo voy a rushar, güey. Estás comiendo pitas, güey. Ojo. Que le quibre la araña, dice. Ja, puro pinche cañonazo, güey. Bueno, no sé si... No, no puedo. Pero si pongo al... Ok, quebrado ese tonto, güey. Es que mira, ahora... Puedo poner este aquí arriba. Pero podría venir con la araña a jalarme lo... A menos que pueda poner... No puedo poner pared. Podría venir con la araña. Y jalarlo de aquí a aquí. Y ya estando aquí, realmente sí se lo puede quebrar. Pero la cosa es... ¿Y eso te basta, perro? La mena... Mira, lo voy a hacer, pa. Lo voy a hacer, pa. Así. ¿Cuánto me quedaba? Dos pesos. Dos pesos. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto así. Y... Ah, ahí tengo un límite. Si pudiera poner... Es que si pudiera poner pared, güey. Sería óptimo, pa. Ok, va a venir. Va a jalar por acá abajo. Voy a poner este aquí. Con el jibo lo voy a poder jalar, güey. Y se va a poner en la casilla del máximo daño posible. El top... Esto ya va a ser lo final, güey. Créeme. Esto se va a poner aquí. Padrísimo. Y el pollo. Posa. Aquí. Aquí, banda. Se viene lo chido, pa. Se viene lo chido. Voy a perder al robot de ese, pa. Pero la tuliza que le va a llover, ven ahorita. Mínimo la araña se muere, pa. Mínimo. Y otra cosa. No sé qué cosa, pero mínimo la araña y otra cosa, pa. Se fallece. Ahí corres, güey. Viejo chulo, viejo culo, güey. Ojo, quiere... Quiere destruirme el robot, güey. Pero lo que no sabe es que de hecho me voy a quebrar a su robot, güey. No, no va a hacer eso, pa. Lo va a deshacer. Este güey se duerme mucho, eh. Yo creo que en sus tiempos mozos se dedicaba a dormirse. Mira. La tengo toda planeada, pa. Vengo aquí, pongo paré. Te vas a decir, ¿por qué, Orlando? Ahorita vas a ver, papi. Luego pongo este puñetín aquí, pa. Porque ahí va a poner la araña para jalarme el robot, pa. Me ojo. Empujo el robot hacia adelante y me papeo al suyo. Sa. Y sa. Pude haber puesto el topo directamente en la casilla, esa, pa. Pero no quise hacer. Acá me quiere rushar mi compa. ¿Cómo lo ven, pa? Nah, cagaste, estupe. Luego esto por aquí. Este aquí. El topo. El topo está toda la partida sin moverse, güey. Es una fiera. Mira, y como este tipo está aquí, guacho, va a poder pegarle dos veces a la araña cuando la ponga aquí. Y ahora subo el topo. Creo que el topo sí tenía que... No, el topo está perfecto aquí, pa. Porque si lo hubiera puesto aquí, pa, lo hubiera podido jalar fácil con araña. Ponerlo aquí, quebrárselo, pa. Y ahí va a ser topo a la... ¿Tengo epacio para un fobie? No, ¿verdad? Sa. No. Bueno. Es que se duerme, pa. Se duerme mucho, pa. Se durmió hace rato con lo de la mariposa. Se durmió con... No me acuerdo con qué... Se durmió. Se duerme, pa. Se dedica a dormirse, güey. Ay, míralo. Míralo. Me quiere rusher. Todo tonto, güey. Yo pego más. ¿Qué te dije, pa? La araña va a caer ahí, pa. Klepto va a hacer daño de área impresionante. Viejo, viejo. Has cagao. ¿Eh? Viejo, pendejo. ¿Por qué tanto hate, güey? Y luego en el... Ya se rindió. Esto es música de rendición, papi. Ok, sí, me quebró el coso S, pa. Se veía venir. Así que bueno. Sa. Y sa. Damage for you. In damage for you. In damage for you. Mafaker. Y damage for you. Y vete pa' allá, pendejo. Voy a recuperar la casilla, estupe. Y luego aquí... Pues esto ya. Tengo que pegarle, pa. Si no, no me lo quiebro. Pongo esto hasta acá. No sé por qué. Lo pongo ya. Me quedan dos pesos. Bueno, estoy desgraciado. Ni me la voy a pensar. Me lo voy a papelar. Directa. Sabes que ya vamos a hacer el rush, güey. Ya vamos a hacer el rush. Ya, ya. Mucho show, papi. Mucho show. Ya no tienes cómo escaparte de esta, mi amor. Ponte en la casilla, pendejo. Ponte en la casilla. Ya no tiene cómo escaparse, güey. Ya no tiene cómo escaparse. ¿Un peso, porfa? ¿Un peso? ¡El pejo! Digo, el gato. El gato. Tuki y Tuki. Y pues ya, pa. Un gusto haber jugado contigo. Te duermes, güey. ¿Qué quieres que te diga, pa? Se alargó la partida. Se veía chido. Te duermes, güey. Te duermes, vale, snepe. En el próximo turno caes, güey. En el próximo... Haz lo que quieras, pa, güey. Haz lo que quieras, pa. No me quiebras nada, güey. No me quiebras... Bueno, eso no, pa. Los de acá abajo sí. Son un regalo pa' ti. ¿Eh, perro? Me... No pude jugar a los dos topos, güey. Me dormí yo también en eso. Se me olvidó. Y de hecho se hubiera salido bien porque de hecho este eléctrico no sirvió de nada, güey, en la partida, güey. De nada, güey. Ojo. Ojo. Si te fijas, el topo en toda la partida no hizo nada, güey. Nada más al inicio hizo algo pero luego ya se durmió para siempre. Bueno, Mully. Acábala, rey. Se rinde. Eres así de culo. ¿Qué haces, güey? Ay, todavía la gano. Todavía la puedo ganar, güey. Tú tranquila. Nada más dame otro turno y yo la gano, dice. Una máquina. Una máquina del rival. Aquí está tu otro turno, pendejo. Aquí métete. Aquí métetelo por el culo. Ahí está tu otro... Aquí está tu... Pégale al corazón, imbécil. Aquí está tu otro turno, papita. Te quiero mucho. Duérmete. Chale, güey. Me falló la de los dos Mully's pero ahí para la próxima, papita. Ahí nos vemos. Igual estuvo padre, ¿no? Nada más que se durmió mucho el menso.